El rompecabezas que puso de cabeza al mundo ¿Cuál es el rompecabezas que pone a prueba nuestra agilidad mental? Mejora nuestra capacidad para procesar información Nos ayuda con la habilidad motriz fina Es un excelente desestresante, depende de la persona Tiene la capacidad de ser llevado a todos lados, sin desarmarse Pone a prueba nuestra memoria Y al momento de resolverlo, tiene la capacidad de variar el tiempo de su resolución ¿Aún no lo adivinas? Te daré otras pistas Fue creado en 1974 en la Universidad de Budapest Y tiene por nombre el mismo de su creador Es un rompecabezas de 3x3x3 Y tiene 6 caras de distinto color ¿Aún no lo adivinas? Es el cubo Rubik Fue creado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik en 1974 Originalmente llamado Cubo Mágico En 1980, Ideal Toy Company lo lanza a la venta a nivel mundial Y obtiene el premio alemán a Mejor Juego del Año En la categoría de Mejor Rompecabezas El cubo clásico original posee 6 colores Blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo Tiene la curiosa característica de tener 43 trillones de variaciones posibles Y múltiples soluciones Existen soluciones matemáticas Que permiten realizar movimientos En donde las capas permanecen invariantes Esto gracias a la teoría de grupos La primera vez que Erno Rubik intentó resolver su creación Tardó más de un mes en dar con la solución Desde su invención y hasta la fecha Se han desarrollado métodos para ir resolviéndolo cada vez más rápido y eficiente A principios de los ochentas El cubo se desarrollaba en menos de 100 movimientos El método más popular fue desarrollado por David Sigmaster El cual consistía en ir desarrollando el cubo capa por capa Poco tiempo después Jessica Friedrich popularizó un método aún más rápido El cual consiste en orientar y hacer permutaciones en la última capa Reduciendo la cantidad de movimientos En 1982 David Sigmaster y Alexander Frey Habían planteado la hipótesis de que el número de movimientos necesarios para la solución del cubo Podría estar en los primeros 20 movimientos Philip Marshall realiza una versión modificada del método de Friedrich El cual consiste en 65 giros en promedio Pero requiere solo de dos algoritmos En el 2007 Daniel Kunkel y Gene Kopperman Usaron una supercomputadora para demostrar que el cubo clásico se puede resolver en un máximo de 26 movimientos En el 2008 Thomas Rokiki realizó la imposible Redujo a tan solo 22 movimientos la solución del cubo clásico En el 2010 un grupo de investigadores en asociación con Google Demostraron el número de Dios Y descubrieron que era 20 Haciendo un poco de memoria Sigmaster había tenido razón en su hipótesis Para poder llegar a esta solución Se analizaron los 43 trillones de posiciones posibles del cubo clásico Y les restaron las configuraciones que matemáticamente son equivalentes Reduciendo la cantidad de posiciones del cubo Las cuales se pueden resolver con tan solo 20 movimientos En la actualidad existen competencias llamadas Speedcubbing Donde se compite a nivel mundial por ver quién resuelve el cubo Rubik en un menor tiempo posible El primer torneo mundial lo organizó el Ibro Guinness de Récords Mundiales En Munich en 1981 Quedando campeón Juri Freuss Desde el 2003 las competiciones se determinan por el promedio de tiempo De 5 intentos La actual plus marca mundial es sostentada por el estadounidense Max Park Con un tiempo de 3.36 segundos El anterior récord era del chino Yusheng Du Con 3.47 segundos El actual campeón que ostenta el título por promedio Es el australiano Felix Sandwins Espero que te haya gustado No olvides suscribirte y regalarme un link Ayúdame a compartirlo para llegar a más personas Nos vemos en la siguiente cacería ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!